¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Anoche un grupo de elementos de la Policía Municipal de San Pedro Sula llegaron con instrucciones de abastos y mercados remover los negocios que se encuentran, según ellos, obstaculizando el paso en el lugar. Alrededor de siete negocios fueron destruidos e inclusive sus productos llevados en calidad de decomiso según locatarios. Una de las personas que tiene años de vender en el lugar aduce que la reunión sostenida con el director de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula ha sido muy provechosa, relatando lo acontecido anoche. Yo tengo 23 a 24 años ya de estar aquí, pues yo aquí adentro de la universidad estuve por unos 12 años, después nos salimos para afuera porque lo mismo pasó, nos desalojaron de acá adentro, nos fuimos para afuera, seguimos peleando y luchando y siempre seguimos en la lucha. Pues todas las autoridades de la UDI aquí, toda la Universidad Autónoma de Estudiantes, todo el mundo los conoce, han sido unas personas luchadoras. El señor director los ha prometido, va, que él va a hablar con el alcalde y con la autoridad del sindicato, con Tito, que es el presidente, entonces nosotros estamos esperando eso para que ya no hagan estas cosas y que los dejen trabajar tranquilos. Ellos llegaron a desalojar a montar todas las cosas, sí, me llevaron vitrina, me llevaron, me llevaron, este, unas cosas que me tienen allá y entonces yo lo que le pido al señor alcalde a Bastos y Mercados que tienen que entregarle las cosas porque con esas cosas nosotros trabajamos y con esta pandemia no tenemos, tenemos préstamos, tenemos aranas y nosotros tenemos que trabajar para pagar. Nosotros tenemos los puestos allí y esto ha venido sucediendo de que ya la área allí, que de allí para allá es municipal, entonces de ahí para acá pues ya han tratado las leyes del municipal y a Bastos y Mercados ya quererlos desalojar, pero como nosotros tenemos un sindicato que somos apoyados por mercados, vendedores y todo eso, entonces anoche cayeron, allá habían caído antier amenazando los que los iban a llevar las cosas y todo eso, pero nosotros no los dejamos, se fueron, se fueron ellos, ellos se corrieron porque sabían que había bastantes atrás de nosotros, entonces anoche quedé yo solo cuidando las cosas de todos los compañeros y las mías, de repente pasaron tomando fotos, videos y ya a la media hora resultaron todos ahí, ya me dijeron que me saliera, que esto tenían una orden y que ellos venían a hacer el mandado que eran mandados por la municipalidad y que por el director. ¿Y con las cosas se llevaron producto y todo? ¿Qué pasa con eso? Sí, se llevaron una parte de mercadería de nosotros y unas cosas materiales, vitrinas y cosas así, carpas y estructuras así que nosotros tenemos. Mientras tanto el director de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula aduce que ellos le han indicado las posibilidades de rehacer sus establecimientos, dándole vía libre al peatón. Además manifiesta que en la parte externa ya es jurisdicción de la municipalidad, pero harán todo lo que esté a su alcance. Con respecto, aquí somos una comunidad grande que estamos al servicio de la universidad y de los estudiantes principalmente, es lo que manifestamos ahora con los vendedores ambulantes y que estamos en un diálogo abierto para llegar a un buen puerto que pueda ser de beneficio de todas las partes. Esperamos que la municipalidad pueda resolverle porque ellos están del portón hacia afuera y es área que no es de nuestra jurisdicción, sino que es del portón hacia adentro, ya es otro tipo de locatario que tenemos para también brindarle ese servicio que necesitan los estudiantes. Esperamos que ser partícipes con la municipalidad de buscar una solución armoniosa a esta situación. Por los momentos, los locatarios aducen que seguirán buscando las formas para volver a hacer sus puestos debido a que la temporada o periodo educativo inicia el próximo 23 de enero y esperan agenciarse un poco más de ganancias ya que las clases serán de forma presencial. Con la opinión en cámaras y edición de William Corrales les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. ¡Gracias!